¡Mierda! Hola amigos, bienvenidos al videoblog. Alguna gente me ha preguntado por qué en este videoblog estamos hablando solo del PP. Bueno, pues por dos motivos. Primero porque no es el PP, es el gobierno. Y segundo, porque el PSOE es que no está haciendo nada que podamos comentar. Hombre sí, lo último que ha hecho, fíjate una cosa importantísima con la que está cayendo, ha sido denunciar a Aznar por pasear al perro por una playa de Marbella. Es que, eso no da ni para un comentario. Pero prometo que cuando hagan algo, yo lo comento. Pero hoy me quiero centrar en el PP, y concretamente en María Dolores de Cospedal. One more time. Porque ha hecho una cosa que yo sé que no es una noticia muy importante, pero para mí sí tiene su importancia. Porque los pequeños gestos son los que definen a las personas. Esa gente que se levanta en el autobús para ceder el asiento a una embarazada, esa gente que ayuda a una abuela a cruzar la calle, esa gente te demuestra cómo es con sus gestos. Por sus actos, los conoceréis. Como dijo aquel, ¿eh? Aquel al que todos estos que ahora le lloran, si volviera, volverían a crucificar. Bueno, pues yo creo que María Dolores de Cospedal ha hecho una cosa que la define como persona. Porque ha utilizado recursos públicos para denunciar a Greenpeace. Analicemos el titular. María Dolores de Cospedal utiliza recursos públicos de esos que dice que no hay. Por ejemplo, pues para mantener abiertos los centros sanitarios en La Mancha, ella utiliza esos recursos para denunciar a Greenpeace. María Dolores, si me estás viendo, si hay algo que represente todo lo bueno de este planeta, ese algo es Greenpeace. Y tú, María Dolores, utiliza recursos públicos para denunciarles. Yo creo que ahí has demostrado lo que eres de verdad. No lo que dices ser, no lo que otros dicen que eres, no. Lo que eres de verdad. ¿Eh? Y ahí estás. ¿Eh? Gobernando España. ¿Quién te lo iba a decir? María Dolores. En fin, os dejo con mis neutrinos, que se lo toman todo mejor, ya sabéis. Yo voy a ver si me como un yogur caducado o algo. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no.